¡Suscríbete! 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 Otro año volveremos a estar contigo, es una rima de poder en corazón, y yo soy chico que te quiere, yo soy chico que te quiere, yo soy chico que te quiere, yo me encanta, yo que diga, yo que diga lo que más, yo que sigo a toda parte, cada vez te quiero, cada vez te quiero, mi vida activo, Otro año volveremos a estar contigo, es una rima de poder en corazón, y yo soy chico que te quiere, yo soy chico que te quiere, yo soy chico que te quiero, yo que diga lo que más, yo que diga lo que más, yo que diga lo que más, yo que diga lo que más,